Ah, traigo hasta el cuarto. No. Este es un nuevo vlog. Wow, tenemos un camión acá al lado. ¿Cómo está la pista? No, no, no. Está el timbre que no se ve. Aguanta allá también. De ahí está volcán. Bueno, empezamos la expedición por la selva. Estamos afuera del parque y ya vemos pavos. Vamos. Un prum prum. Eh. Eso no es común. Silencio, al cuidado. Capaz que sí, eh. Ahora me quiero acercar. No, el otro se van a correr. Bueno, ya me andamos a acercar mucho, pero eso no pasa todos los días, eh. Vamos a informar. No, no saben lo que pasó. Acabo de volar un pavo. El pavo real. ¿Los pavos vuelan? El real. Ay, yo nunca... Yo nunca sabía que... Espero que este no salga así tampoco. Ahí está. ¿Qué está por hacer este pavo? Parece que quiere volar. Uy. Está que quiere volar. Creo que sí. A ver. Ahí vimos que el pavo está creciendo y le han chocado un auto. Ahí pasó la vereda, el pavo. Puede ser un dinosaurio. Sí. ¿Qué pasa si no corre? Ah, sí tiramos el teléfono y nos vamos a la mierda. Ahí está. ¿Qué está por así? No, vamos a seguir así y se va y entra. ¡Ah! No. No saben, el pavo de mierda ese no está. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Corre! Esto no es el maltrato animal, el pavo no maltrata a nosotros. ¡Ahí está! Estamos dentro del parque, tenemos pavos reales, mujeres, los mismos pavos que nos corrieron. Están ahí. Bueno, una oveja, otro pavo, una montaña, mentira. ¿Un bebé? Un patito. Y un cisne. Y un pavo que me está mirando mal. No sé si se ve, pero se ve unos pescados. ¿Acá viene? Sí. Bueno, creo que se ve. Bueno, vamos a seguir. Un bebé. No sé si le grabo o me correrá, nada. Un pavo real. ¡Mira! Vemos aquí unos pavitos. ¡No! ¿Qué? ¿Ese no es un pavo? ¡Ah! Ahí está el pavo real, real. ¿Ese qué hace? ¡Oh! Sí, ese, ese chico es el pavo original, el... creo que se ve ahí. Si te acerca te hace ruido, te... no. Ahí está, ahí se lo ve. No importa. Vamos a seguir. Ya sé. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás cabrita? ¡Meh! ¡Eh! ¿Qué hacen? ¡Hola! ¡No me choques! Le está lavando el culo. Vamos a seguir. Bueno, vamos a visitar a los parientes del avestruz, el Ñanlu. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo había las alas! ¡Qué estás haciendo, tío! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí se fue! ¡No me saqué! ¡Sí! ¡Mirá! ¡No sé! ¡Wow! ¡Jamás vi la parte pelada de un coso! Un ciervo. ¡Yupi! Tiene cuernitos. Y ahí vemos al Ñanlu. ¡Hola Ñanlu! No le gustan las cámaras Ñanlu. ¡Eh! ¡Cagá tu cabeza! ¡Ahí vemos al pavo! ¡Ah! ¡No sé! ¡Ah! ¡No sé! Vamos al coso y un patito por ahí. ¡Sí! ¡Ahí está el mono! Creo que el mono no quiere ver. ¡Ay! ¡Ahí ha cerrito! ¡Está asustado por ahí! ¡Ahí vuelve! ¡Llegamos finalmente! ¡A lo mejor de lo mejor! ¡Y es el mono! ¡Un mono! ¡Un mono negro! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ahí lo vemos! ¡Oye! A ver si se acerca. ¡Toma un palito! ¿No? ¿Hola? ¡Mírenlo! ¡Ahí está cool, eh! ¡Está bueno como come! ¡Vamos a viajar en otro ángulo! ¡Ahí lo tenemos a él! ¡Una cerca! ¡No te acerques! ¡Bien mono! ¡Sigamos! Esto es una curiosidad. Esta paloma la encerraron. No, es parte de la manada. Tenemos aquí un tipo de pájaro. Muy bueno. ¡Vamos! Patos y gansos. Patos y gansos. Son muchos. Andan andando por ahí. Estamos en una montaña. Ahí hay un pato. Ah no un ganso. Espero que no me corra. Vamos a ver. Los gansos están cazando. Muy cool. Ah miren. Se acercó uno. Unos patos. Otro gansos. Vemos ahí cómo se tiran. ¡Ven, miren cómo se tiran! Se tiran así de cabeza. Miren ahí. Miren. Se estiran porque ahí hay peces. Muy interesante. Tenemos unos carpinchos. No quiero acercar mucho. Ahí están. Vamos a acercar un poquito más. Ahí están. Ahí tiró uno. Vemos aquí. Un escarbador. Un tatu. Hay dos. ¿Qué? Hay dos. ¿Cómo? Ah miren. Hay dos. Y un pato. Vamos. Acá hay patos. Ahora tenemos una mini atracción para los chicos. Y otra vez el ganso que no. Ah no, el tratón. ¿Para qué? Porque sí. Esto sería lo que era un tren antiguo. Está muy bien. No tiene luces y todo. La verdad creo que se sentía cómodo viajar en esto. Pero bueno, vámonos. Vamos a vernos en un próximo video. No podemos acabar el video sin ver los conejitos de India o cobayos como se los conoce acá. Y el zorro. Acá están los cobayos. Conejo de India, como lo llaman. Están muy tiernos. Y vamos a ver el zorro. Si está despierto. ¿Está ahí? ¿Ahí está? ¿Dónde está? ¿Zorro? Mira. Ahí voy. ¡El zorro! Me mató un visto, güey. Es despierto, güey. Que la fuerza te acompañe.